No pierdan detalle. Sí, ha echado gasolina y se ha ido sin pagar. Por eso les llaman los Simpa. Les da igual que les graben las cámaras o que los empleados se lo echen en cara. Los Simpa son descarados e insaciables. Solo en Madrid, cada año, se llevan casi un millón de euros de gasolina. Robado. ¿Tan cara está? El precio de los carburantes, tanto del gasolio como de la gasolina, ha aumentado un 46% durante la crisis. A pesar de que aquí vemos cómo los gráficos de consumo son claros y se está observando caída de las ventas, faltaría otro relacionado con las ventas en las estaciones de servicio de locos que sería ascendente, porque ahí sí que están aumentando. El empresario catalán ya no es el único que ofrece gasolina barata. Liberalizado el sector, las gasolineras entran en guerra por bajar los precios, por cazar conductores. ¿A cambio de qué? Gasolina. Paramos en la gasolinera de una gran petrolera. Miramos el precio. Alto. Hola, buenas tardes. ¿Te he hecho combustible? Sí, de 95. ¿De 95? ¿Cuánto querías? 20 euros. ¿20 euros? Vale. Atención, el transporte recortando gasolina 95. ¿Qué ofrece este tipo de gasolineras que no ofrezca una gasolinera low cost? Hombre, sobre todo, atención al público. Tenemos muchos servicios, tenemos hielo, hay leña también, tenemos servicio de tienda. Ahora ya pasas y puedes pagar, ¿vale? Venga, gracias. Cogemos con cuidado una muestra de gasolina 95. Enseguida verán por qué. Buscamos ahora una gasolinera low cost. LPB. Abierto, 24 horas, autoservicio. Nadie, nadie, ¿eh? El combustible, aquí, se vende más barato. Primero pagas aquí, ¿no? Bueno, no acepta billetes, sino solo tarjetas. Y en la tienda nadie. Y vacía, claro. Frente a las grandes compañías, este es el nuevo modelo. Copiado de Francia. Se llaman también gasolineras desatendidas. O fantasmas. Pero mira, cámaras de seguridad sí tienen. Los clientes llegan a cuentagotas. ¿Es más fácil echar aquí o por qué echas aquí? No es más fácil, es mucho más barato. ¿Es porque es mucho más barato? Sí. Hay una diferencia de casi 10 céntimos en cada litro respecto a otras de mayor nombre. Ajá. ¿Y no te importa que no haya nadie? Vengo cuando es de día, más por la zona en la que está, vengo cuando es de día. Aquí no se me ocurre venir por la noche y menos hola. Tres. El cliente es el propio cajero. Mete su tarjeta de crédito y paga. Y se supone que hasta que tú no pagas con la tarjeta no puedes echarte gasolina. No, una vez que te salga el ticket por aquí, si te sale, ya puedes servirte en el surtidor. Ajá. Mientras tanto, no. Nada, no me lee la tarjeta. Así que, como no puedes llamar a nadie ni puedes hacer nada, pues te tienes que ir con las mismas. Y si a lo mejor estás apurada de gasolina o lo que sea, eso... A ver qué haces. Aunque dé problemas, es un negocio en auge. Usted puede tener una gasolinera como esta, por unos 200.000 euros. Puede parecer sorprendente, pero los especialistas aseguran que este es el futuro. ¿Puede ser este el futuro de España en cuanto a las gasolineras? Sí, de hecho, las grandes petroleras ya están pensando en reconvertir muchas de sus estaciones a no atendidas. Antes de irnos, cogemos un poco de gasolina 95 low cost. Gracias. Cae el consumo de combustible. Y sin embargo, crece el número de gasolineras. Se están abriendo 200 cada año. Esta franquicia es la más potente. En la guerra de precios, gana, de momento. Es bastante barato. ¿Cuánto más barato? Pues está en una media donde yo saco aproximadamente entre 5 y 6 céntimos por litro. Hay días que se encontrarán que tendrá esto que pasar hasta de largo, ¿no? Sí que ha habido casos de que ha venido la policía y ha cortado y ha dicho a la gente que... ¿Ah, sí? Sí, porque se colapsa y te quedan colapsando las calles, la rotonda, y se lía una cuerda, pero bueno. El único empleado que hay acaba regulando el tráfico. La gasolinera está junto a un cruce. Desde hace dos años se pueden abrir prácticamente en cualquier sitio. ¿Se imagina que le tocara a usted? Buenas tardes. Somos vecinos de Residencial Ronda, un barrio de la zona norte de la ciudad de Cáceres. Y desde principios del mes de enero se está construyendo una gasolinera aquí al lado de nuestras casas. Nunca pensamos que al asomarnos a nuestras ventanas, a nuestras terrazas, nos encontráramos con la vista de una gasolinera. No pensamos nunca que se podría construir aquí. Están en guerra contra la construcción de una gasolinera fantasma. Pero van a perder. No hay límites ya para la gasolina low cost. En la guerra de precios española, gana un supermercado francés. Hoy, ellos son los que venden la gasolina más barata del mercado. Ganan la guerra de precios. Los conductores hacen cola en sus estaciones. Hasta 3.000 vehículos pueden pasar al día por esta gasolinera. ¿Cuánto se ahorra, por ejemplo, en un depósito que llena? Pues, mira, cada 100 euros me ahorro 5 litros. La llenamos con 100 euros como mínimo. ¿Y usted nota si la gasolina es diferente? Yo sí sé de gente, de conocidos míos, que por repostar el coche les ha dado problemas. ¿Les ha dado problemas? Hay filtro de antipolución y cosas así, pero con vehículos personales. ¿Tiene razón? ¿La gasolina más barata es de peor calidad? Llevamos las muestras de gasolina 95 de una gran petrolera y de una low cost a un laboratorio. Aquí ya tenemos el resultado. Pues, prácticamente son idénticas. Vemos todos los compuestos que están en la gasolina cara. Están presentes también en la gasolina de low cost. O sea, harán los mismos kilómetros con el mismo volumen de gasolina arreglada del mismo coche. Son idénticas. La única diferencia está en el precio, 6 céntimos por litro. No sé si esta me la podría analizar. Sí, podemos. ¿Ocurre lo mismo con el combustible verde? Son muy diferentes. ¿Del rey de la gasolina barata? ¿Usted había visto alguna gasolina de este color hasta ahora? No. ¿De este color verdoso no? Volveremos después a por los resultados. Ahora tenemos una cita. Vamos, güey. El petrolero Payés lucha por seguir manteniendo su trono en un sector en guerra de precios. Pasa, por favor. Pasa. Mira, aquí te enseñaré una foto, que es la gasolinera antigua. Esta es la que hizo mi padre. Este es el origen de Petro Miralles. Pero su empresa sigue facturando cantidades... Por favor. ...que sorprenden a su competencia. En tu casa. Vamos a sentarnos. Póngase cómodo para la entrevista. Muy bien. Señor Torrens, ¿me podría decir cuánto factura el holding de sus empresas? Mire, el año 2013 hemos cerrado con mil y algo de millones de euros. Mil setenta o algo así. ¿Qué porcentaje de beneficios hay en ese global de facturación? Entre ocho y diez millones de euros de beneficio. ¿Cómo lo consigue? Nosotros nos construimos nuestras propias gasolineras. Reparamos nuestros camiones. Tenemos informáticos propios. Es decir, tenemos todo un poco, un poco. Compararlo es lo que están haciendo los señores de Mercadona. Ellos no están comprando el producto, por ejemplo, una naranja al intermediario, que vende naranjas. Ellos van al agricultor que cultiva las naranjas y le compran toda la cosecha. Hay algo más. Descubrimos que el patrimonio de su empresa aumenta también por embargos a los camioneros. Según el registro de la propiedad, el rey de la gasolina barata tiene participación en muchas viviendas de transportistas. Son embargos por impagos. Contactamos con uno de ellos. Hola. Tiene su casa embargada por deudas de la tarjeta de crédito que Petro Miralles ofrece a los camioneros. Usted ha sido camionero. Sí. Y ha contraído una deuda con Petro Miralles. ¿De cuánto es esa deuda? 4.400, por ahí más intereses que son unos 1.500. Esa deuda era por el combustible. Por el combustible. Y ahora mismo, ¿cómo está la situación de su casa? Pues embargada. Vamos y en el registro de la propiedad está embargada por Petro Miralles. ¿Usted sabe que hay más personas en su situación con Petro Miralles? Sí, es mi compañero mía. Pero no son los únicos. Descubrimos en el listado de propiedades del rey de la gasolina barata, una empresa que nos llama la atención. Pertenece a un conocido empresario con negocios del combustible, Javier Merino. Petro Miralles tiene embargada parte de la lujosa vivienda en la que vive con su famosa mujer, Mar Flores. Vamos para el caballo, ¿eh? Vamos. Hola, Javier. Una preguntita, únicamente. Señor Merino, ¿tiene hipotecada su casa en nombre de Petro Miralles? ¿Le debe más de 5 millones de euros a Petro Miralles con sus empresas de gasolina? No contestan y entran en la casa que pertenece en parte al dueño de Petro Miralles. Nos queda un asunto pendiente. Comprobar si el secreto del rey de la gasolina barata está en su combustible. En la comparación, encontramos muchos compuestos presentes en la gasolina cara y no están presentes en la gasolina verde. Esos compuestos darían mejor rendimiento para el coche, haríamos más kilómetros, por consiguiente la gasolina verde tiene peor calidad que la gasolina cara. Pero no es el color ni la calidad de su combustible lo que llevará al rey de la gasolina barata ante el juez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!